Voy a, no, no voy a, sino que voy a proponer un tema de debate que es en la actualidad uno de los más polémicos. Y curiosamente, por primera vez en la historia, ese tema polémico no tiene necesariamente que ver ni con la política ni con la religión, que históricamente son los temas más polémicos, aunque sí están muy relacionados. Pero tiene que ver con una forma de conducta y de comportamiento y valores que en la actualidad forman parte de la aceptación mayoritaria de ciertos grupos, pero que también pone en tremendo conflicto a distintos sectores de la sociedad. Ahora, ese tema ha sido bautizado por los gringos a finales de los años 90 como un fenómeno sociológico, comunicacional y cultural que él lo denomina lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto ha sido, con el tiempo, aceptado como concepto y ahorita más o menos todos coinciden en saber qué es lo políticamente correcto. ¿Alguna vez han escuchado ese concepto, chicos? ¿De qué se trata? ¿Quién sabe? La palabra que estás buscando... Alguien políticamente correcto sería alguien que, por así decirlo, no opine mal de cierta cosa, o que no use palabras fuertes para decirlo, eso no sería políticamente correcto, digamos. La palabra que estás buscando es códigos. ¿Qué pasa? Tarde, tarde. Adiós. Raus. Raus. La palabra es que lo políticamente correcto significa... ¡Ya! Dejá de ser marica. Lo que acabo de decir es políticamente incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué? De cierta manera lo insultó o le agredió. Exacto. Lo políticamente correcto es una serie de códigos de conductas y de comportamientos y de lenguajes que no son oficiales. O sea, diccionarios. No están oficializados. Pero, curiosamente, la mayoría de la población acepta como correctos. Son como, muy bien trataba de expresar el compañero, es como una especie de regla, como una especie de norma, en la cual la fundamentación principal de lo políticamente correcto es no ofender y no excluir. ¿Qué es lo políticamente correcto? Es, básicamente, todo un conjunto de normas no escritas que la sociedad acepta como correctas con el fin de no ofender y de no excluir a lo políticamente correcto o la esencia de lo políticamente correcto. Está muy bien. ¿Por qué tendría que estar malo? ¿Por qué tendría que ser malo que nosotros, como sociedad, digamos, y lleguemos a un acuerdo y digamos, bueno, a través de nuestras conductas, de nuestro comportamiento, de nuestras leyes, de nuestro idioma, vamos a ser buenos con todos y no vamos a ofender a nadie? En teoría eso es bueno. En teoría es un objetivo al que deberíamos alcanzar todos. Pero en la práctica hay demasiada confusión, hay demasiada tergiversación y hay demasiado extremismo que hace que en la actualidad lo políticamente correcto esté en la ola del debate, que sea uno de los temas más controversiales. Gente que odia lo políticamente correcto, gente que es absolutamente correcta y por lo tanto sigue este principio, y gente que trata de analizar esto desde una perspectiva racional y tratar de encontrar los pros y contras. La idea un poquito es eso, dejar un lado nuestras propias convicciones, nuestras propias creencias, dejar un lado la polarización de quienes odian lo políticamente correcto y quienes creen que hay que seguir al pie de la letra y ver desde una perspectiva muchísimo más objetiva en qué consiste este fenómeno, cuáles son sus grandes ventajas, porque tienen muchas ventajas, pero cuáles son también sus grandes peligros, porque también tiene muchos peligros. Para entender, de los años 60, de 1960, ahí va a surgir un movimiento que después se va a convertir en muchos movimientos. Ese movimiento fundamental que inspira y deriva la creación de otros movimientos es, sin lugar a dudas, el movimiento hippie. Los hippies son el resultado de una sociedad en decadencia. Los hippies son el resultado de un comunismo y un capitalismo en decadencia. Los hippies son el resultado de una sociedad asquerosamente conservadora. Los hippies son el resultado, finalmente, de la guerra asquerosamente conservadora. Los hippies son el resultado, finalmente, de la guerra fría. A finales de los años 50, queridos, la polarización que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, entre el capitalismo y el comunismo, llegó a tal nivel de confrontación que la gente, la mayoría de la gente, literalmente, la clase media norteamericana, literalmente vivía metida bajo su casa. Habían construido sótanos anti-explosión nuclear. Hay gente que incluso tenía verdaderos almacenes bajo su casa o refugios nucleares porque la idea de que pronto iba a haber una guerra nuclear o que los rusos iban a invadir Norteamérica había creado tal paranoia que literalmente la gente estaba angustiada viviendo en torno a la idea de que va a haber una guerra nuclear. Eso, ese miedo, esa paranoia, fue alentada por el Estado norteamericano. ¿Por qué le interesaba al Estado norteamericano tener gente miedosa? ¿Por qué a todo gobierno le interesa que sus ciudadanos vivan con miedo? Lo controlar, pero ¿por qué lo controlas? Por una sencilla razón, chicos, porque cuando estás miedoso, paranoico, nervioso de la situación, te callas, no opinas. ¿Qué pasaba con ustedes, creo que hemos hablado? No, no, con teorías 2. Pero el arquetipo, o sea, el ejemplo más claro de la familia norteamericana de los años 50 de clase media son los picapiedras. ¿Conocen ese dibujo animado? Son obreros que viven metidos en su fábrica y que solo piensan en el consumo y en su familia. Porque es su manera de escape. Solo piensan en el entretenimiento, en el cine, en la televisión, en consumir, en comprarse lavadoras, licuadoras que le hagan mejor la vida más confortable y vivir con la idea de que están seguros así. Y por lo tanto, ¿qué es lo único que no hacen ni Pedro Picapiedra ni Pablo Marmol? No hablan de política. No discuten de política. No discuten de nada crítico. Son literalmente la familia contenta, lo que los gringos llaman el American Dream, el sueño americano. En base al consumo. Ahí es cuando a principios de los años 60 los jóvenes dicen, yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero llegar a ese nivel de no participar y de no estar en medio de todas las políticas porque a mí no me toman en cuenta. Yo soy joven y no me preguntan. Simplemente llego a mis 15, 16 años y mi papá me dice, tú hombre al cuartel. Tú mujer a formarte como ama de casa. El Estado me dice, tienes 17 años, tú tienes que enrolarte al servicio militar. Los profesores me dicen, ¿qué tengo que estudiar y qué no? Este es el momento en que tiene un impacto decisivo el pensamiento de la Escuela de Frankfurt y concretamente de Herbert Marcuse. En el cual lo que se necesita es la liberación frente al consumo. Los hippies nacen como un movimiento político que dice, no a las formas de imposición del adulto. No a las formas de imposición del Estado. No a las formas de imposición de la violencia simbólica que se genera en torno a esto. Y bueno, la liberación sexual que va a permitir que esos jóvenes salgan a la palestra pública rompiendo todos los cánones de conducta y de comportamiento. Y al mismo tiempo, todos los cánones de pensamiento. Estos jóvenes son anti-consumo en una sociedad del consumo. Son anti-servicio militar en una sociedad que está en guerra contra el Vietnam. Son jóvenes que dicen, la diferencia entre hombre y mujer no existe. Por lo tanto, la mujer puede utilizar pantalón y qué putas. El hombre puede hacerse crecer el cabello y qué mierda. Eso que a ustedes les parece ahora tan inocente o tan obvio, en su momento fue una ruptura total. Y por primera vez aparece una categoría social que se revela contra el sistema. Una minoría de la sociedad que se revela contra el sistema y pone de cabeza al mundo. Esa minoría se llaman jóvenes. Los jóvenes hippies inspiran a que en los Estados Unidos, otros jóvenes y no tan jóvenes empiecen a reclamar lo mismo. Y esos jóvenes y no tan jóvenes pertenecen a otra minoría específica de la revolución civil en Estados Unidos, encabezada por Martin Luther King o Malcolm X, toda la revolución que los negros hacen hasta conseguir el voto, son de una minoría norteamericana que, inspirados por los hippies, hacen lo mismo que ellos, toman las calles. Se revelan contra el consumo. Se revelan contra el sistema. Un poquito más adelante, ya en los años 70, otro movimiento se va a hacer fundamental en todo este proceso que van a ser los indígenas norteamericanos. Que, inspirados por los hippies y por los negros norteamericanos, van a empezar a también decir, oye, un cachito, nosotros tenemos minoría, pero estamos acá. Y también tenemos nuestras propias demandas, nuestra manera de pensar, y buscamos nuestro propio, nuestras propias demandas, nuestra manera de pensar, y buscamos nuestro propio reconocimiento. Y un poquito más adelante, en los años 80, van a cobrar una fuerza importantísima otras minorías, que son lo que ahora denominamos como la comunidad LGBT, que en ese momento eran simplemente gays. y más adelante todavía van a entrar en juego otras manifestaciones de minorías, como por ejemplo, los que ahora llamamos discapacitados. Pero todos también, de una u otra manera, articulados en función del movimiento más grande y el movimiento más importante y el movimiento que mayor repercusión tiene en este momento, que es el movimiento feminista. Pero sin lugar a dudas, el más fuerte, el más importante por su peso y por su duración es el movimiento feminista. No ha sido ni el primero ni el último. Pero, esto quiero que me escuchen. Todos estos movimientos han ido surgiendo desde los 60, los 70 y los 80 hasta nuestros días. ¿Ya? Esos movimientos, los gringos daban movimientos de minorías excluidas. Todos, todos ellos, de una u otra manera, coinciden en lo siguiente. Somos excluidos de la sociedad. Yo soy excluido de la sociedad porque soy joven. Yo soy excluido de la sociedad porque soy negro. Yo soy excluida de la sociedad porque soy mujer. Yo soy excluido de la sociedad porque soy indígena. Todos ellos coinciden en que son movimientos excluidos. Como personas y movimientos excluidos, ¿qué buscan? Todos ellos coinciden en que son movimientos excluidos. Como personas y movimientos excluidos, ¿qué buscan? Exacto, esa es la palabra concreta. Lo que quieren es reconocimiento. toditos coinciden, todos estos movimientos coinciden en la búsqueda de ser reconocidos. ¡Ojo! Chicos, no se olviden que ya la próxima semana damos examen. No confundan términos. reconocimiento reconocimiento no es lo mismo que ser aceptado. A la mayoría de ellos, particularmente a los hippies, les vale verga ser aceptados, pero quieren ser reconocidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Reconocidos quiere decir que ellos quieren hacerse conocer reconocidos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Reconocidos quiere decir que ellos quieren hacerse conocer por las personas, hacer saber que sí es una cultura crítica, pero no les interesa si son aceptados o no por las sociedades, pero sí quieren hacerse conocer. No, o sea, sí, pero no. Dime, hermano. ¿Reconocidos? Por ahí, tibio, 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 tibio. ¿Qué? No, tampoco. A los hippies les importaba un culo ser parte de la sociedad. No querían que tú lo aceptes. Derechos. Eso es lo que quieren. Eso es reconocimiento, chicos. No me importa que me ames o que te vuelvas como yo. Quiero derechos. Y el punto de partida de todos estos movimientos son los derechos internacionales. Pero a mediados del siglo XX no se cumplían. Los negros no votaban. Las mujeres por ser mujeres ganaban menos. Los jóvenes por el hecho de ser jóvenes ni siquiera tenían carta de existencia. Eran simplemente jóvenes que el Estado podía hacer con ellos lo que quería. Y lo mismo los indígenas. Lo mismo las poblaciones LGTB, etcétera. Todas parten de la idea de que son humanos y por tanto tienen acceso al concepto de derecho humano. ¿Cuáles son los términos específicos de los derechos humanos? ¿Qué significa el derecho humano? ¿Cuál es la filosofía de los derechos humanos? No, no, no les estoy pidiendo nombrenme los derechos humanos. Les estoy diciendo cuál es la esencia del derecho humano. que no existe diferencia de color, de raza, de género, de religión. Todos los humanos son iguales. Eso dice la ilustración siglo XVIII. Todos los humanos son iguales. por lo tanto todos los humanos son personas que tienen que tener los mismos derechos. En 1960 hace escasos 50 años en Estados Unidos por ser negro no podías votar, no podías entrar a un autobús y sentarte en cualquier lado. Te tenían que mandar atrás. No podías entrar a una universidad. No podías entrar a un autobús y sentarte en cualquier lado. te tenían que mandar atrás. No podías entrar a una universidad de blancos hace 50 añitos. Por lo tanto estos movimientos son extraordinariamente importantes chicos porque son movimientos que asumen la noción del derecho humano y empiezan a decir nosotros queremos gozar de los mismos derechos. Queremos ser universalizados. por lo tanto las acciones de estos grupos no importa si son los feministas o los negros o los hippies toditos lo que han buscado es una reivindicación. Ahora sí entra lo que estaban diciendo la compañera y otros aquí. ¿Qué es reivindicar? Mostrarse. Es decir aquí estoy. Yo soy yo abierta con otras personas que comparten conmigo mis mismos ideales y tengo derecho de salir de la mano con quien me dé la gana por la calle y mostrarme y tú no tienes derecho a prohibirme no tienes derecho a excluirme eso han hecho los negros eso han hecho los hippies eso han hecho los movimientos feministas han hecho una lucha extraordinaria todos ellos por la reivindicación reivindicación es visibilizarse el problema cuando se empieza a joder la cosa es más o menos a mediados de los a finales de los años 80 en los años 90 cuando estos movimientos cada vez cobran más fuerza y cada vez son más aceptados al final de cuentas estos cada vez son más aceptados al final de cuentas estos movimientos van a empezar a reclamar otras cosas aparte de sus derechos aparte de su representación aparte de su visibilidad si bien la mayoría de ellos lo logra entonces no quedan satisfechos del todo no se quedan felices y contentos les gusta tanto la joda que dicen y ahora ¿por qué más jodemos? ¿a qué hay que joder? y ahí empieza un discurso que ya es más cuestionable empiezan a reclamar desde el punto de vista histórico el hippie decía ahora mismo los jóvenes somos nuestro reconocimiento los negros los indígenas los LGBTs y sobre todo particularmente los movimientos feministas ¿no? la mujer ahorita es excluida la mujer hoy es una persona de segundo nivel la mujer hoy recibe menos sueldo la mujer hoy es víctima de acoso ese es el discurso esa es su reivindicación pero después a comienzos de los años 90 empiezan a decir la mujer siempre ha sido víctima el indígena hace 500 años que es víctima el negro desde el siglo XVII que es víctima entonces hay una retrospectiva histórica y estos grupos empiezan no solamente ya valientemente a decir a decir yo quiero reivindicar mis derechos sino que empiezan a lamentar el pasado para mí eso es muy peligroso porque en cuanto empiezas a lamentarte de la historia y a lamentarte del pasado ¿en qué te conviertes? exacto te haces víctima a ver chicos escuchen los discursos indigenistas en Bolivia los más radicales hace 500 años que nos explotan los malditos blancos opresores que nos han quitado nuestra cultura nuestra religión y nuestra lengua oh sufro nuestra cultura nuestra religión y nuestra lengua oh sufro las mujeres lo mismo los hippies desaparecen a finales de los años 70 los negros logran conquistar aunque todavía existe toda una comunidad del black power que se llamaba pero el problema y esto tómenlo como un análisis muy personal ya el problema para mí es que estos movimientos de ser combativos y de buscar cambio y transformación empiezan a ser movimientos quejumbrosos a quejarse del pasado a quejarse de lo que ha acontecido hacerse las víctimas eternas de lo que ha pasado y eso es muy peligroso ¿saben por qué? porque cuando te victimizas tú te asumes como víctima y significa que si tú eres la víctima tiene que haber un no hay victimización sin detectar un opresor entonces ¿qué ha pasado? a finales de los 90 y comienzos de los 2000 hasta nuestros días estos discursos se han radicalizado entonces yo soy mujer y es verdad en mi sociedad las mujeres están en condición de desigualdad es verdad quiero cambiar eso pero otra cosa es decir yo soy mujer y en mi sociedad vivimos en condición de desigualdad y además siempre hemos sido víctimas de esa condición de desigualdad por culpa del macho opresor con pene en ese punto tu discurso ya no es para buscar algo tu discurso ya no se vuelve para tu discurso ya no se vuelve para alcanzar algo tu discurso se vuelve para confrontar se vuelve un discurso de confrontación un discurso de confrontación que se apoya sobre una dialéctica de la oposición cristiana cuatro si tu discurso es de confrontación dices yo soy víctima por culpa de este opresor es que estás entendiendo la realidad en términos de buenos y malos claro en términos absolutamente maniqueos yo se ha notado tiene que haber un opresor maldito si el blanco el europeo el español así como pasa esto en la religión y así como pasa en la política pasa en estos discursos ahora sí voy a subir un tono voy a subir el tono de la crítica por favor chicos si están en desacuerdo o si quieren decir algo por favor me interrumpen les prometo que les voy a dar la palabra a todos me interesa más debatir que poder plantearles cosas ya entonces hasta aquí tienen alguna duda o alguna crítica están de acuerdo bien voy a seguir voy a seguir provocando cuando básicamente asumes esa crítica maniqueísta de entender que tú eres el bueno porque has sido voy a seguir voy a seguir provocando cuando básicamente asumes esa crítica maniqueísta de entender que tú eres el bueno porque has sido víctima durante tantos años de este opresor maldito, que o es hombre, o es el blanco, o es, qué sé yo, el que es normal. Entonces, básicamente, en ese discurso, lo que existe es una polarización. Polarización quiere decir que se mantiene el debate entre dos polos que son absolutamente opuestos y que no encuentran un término de negociación. Tipo que es antimasista, ni loco, le vas a hacer pensar y reflexionar y decir, pero esto es positivo del más. No, todo lo que es más para él está mal, y viceversa. ¿Sí se dan cuenta? Esto mismo ha empezado a pasar a mediados de los 90 en el discurso reivindicador de estos grupos. Particularmente, tomando en cuenta que los hippies desaparecen, los negros se tranquilizan, pero siguen existiendo, particularmente en estos tres grupos. Porque el discurso de los indígenas niega y se esparce como reguero de pólvora, sobre todo en Latinoamérica. El indigenismo actual, que promulga el MAS, o los movimientos en Ecuador, por ejemplo, o parte en Colombia y muchísimo en México, son herederos de los movimientos norteamericanos de los indígenas. Entonces, en este caso, es cada vez más polarizado. Y el otro peligro fundamental de cuando te victimizas o victimizas tu discurso, es el siguiente. Que tienes que decir, no más, que como eres víctima y como tú eres bueno, como tú eres la víctima de un malo, entonces no existe discurso de este tipo si es que no hay culpables. Viene a decirme un representante del discurso indigenista. A ver, tú eres blanco, heredero de una cultura blanca, y tu abuelo ha sido un opresor que durante o antes del discurso indigenista. A ver, tú eres blanco, heredero de una cultura blanca, y tu abuelo ha sido un opresor que durante o antes de la revolución del 52, explotaba a mi abuelo, porque lo esclavizaba como pongo. Por lo tanto, tú eres el nieto del opresor. ¿El nieto del opresor es culpable de las huevadas que hacía su abuelo? Ya. Quería estar seguro, si había... No, no ve, o sea, yo no tengo la culpa. Bueno, entonces, ¿qué asume él, entre comillas... ¿Qué más, señor? Chao. Me va... Les voy a contar a todos. Ha sido opresor. Es verdad, mi abuelo ha sido opresor. ¿Qué acciones puedo tomar yo como persona? Decir, bueno, yo no tengo la culpa de que mi abuelo haya sido el doncio del tuyo. No es mi culpa, no es mi problema. Yo no le he dicho a mi abuelo, cómpratelo. Ya. Esa es una posición. La otra, que es la que tiene la mayoría de la gente, es decir, sí que, hijo de puta, mi abuelo y me siento culpable por eso. Que eso es lo que ha pasado en el mundo, chicos. Ha sentido, ha surgido, perdón, un sentido de culpabilidad. Sobre todo en los Estados Unidos, que ahorita les voy a contar, que ha sido grave. Entonces, llega un punto en que este discurso se hace tan confrontador, tan terrible, que básicamente el resto se siente o asume su culpa. culpable, ¿qué tratas de hacer? De remediar. De remediar, ¿cómo? Compensando. Lo políticamente correcto no es más que el resultado de este proceso. Lo políticamente correcto es una manera de comportarse y una manera de pensar de una persona que se siente culpable frente a determinada minoría. Así, los hombres se sienten culpables de ser hombres, los blancos se sienten culpables de ser blancos, etcétera, etcétera. ¿No? Básicamente, ese es el juego psicológico. Básicamente, a ese punto hemos llegado como humanidad. Entonces, lo políticamente correcto es una reacción de una conducta del sentimiento de culpabilidad ante la demanda de otro grupo que te dice tal cosa. Dime, Michelle. Bueno. Conducta del sentimiento de culpabilidad ante la demanda de otro grupo que te dice tal cosa. Dime, Michelle. Bueno, tenemos el caso de Marta, además voy a hablar específicamente del caso del feminismo latinoamericano. Marta Lamas nos habla justamente de esto de la victimización del feminismo y nos dice que en realidad sí va a traer problemas a nivel de la sociedad. Por ejemplo, el poder cortejar con otra persona. En su libro que habla sobre el acoso y cómo podríamos, digamos, de alguna u otra manera remediarlo, habla de que incluso en Europa se ha visto de que cómo las mujeres y los varones ya no pueden cortejarse porque quieren hacer todo políticamente correcto. Pero realmente el cortejar también resulta un juego. Entonces en Latinoamérica se está, o bueno, ella ve que se va a perder dentro de un futuro esto del cortejo justamente porque, no sé, ella lo que hace es decir de que las feministas ya no tienen que victimizarse en América Latina para que podamos empezar a surgir otro tipo de movimiento diferente al que ha surgido en Europa. ¿Marta qué? Marta Lamas. ¿Lamas? Sí. ¡Ah! Me cae re bien. Ahorita ya me cae bien. Exactamente eso. Pero vamos a ir con calma. Lo que dice Michelle es absolutamente cierto. El discurso de polarización, ahorita el debate que se ha vuelto cada vez más insoportable entre los movimientos feministas y los que no son feministas, entre los movimientos políticamente correctos con los que no son, ha llegado a un punto, chicos, en que ya es casi, casi una discordia tan grande que no va a haber punto de acercamiento y de negociación. Y lo que dice Michelle, que comenta esta autora, es verdad. Eso nos va a afectar, como que ya nos está afectando ahorita, vamos a ver, en todos los aspectos de nuestra vida. Lo políticamente correcto ha traído como consecuencias innecesarias, en primer lugar, la actitud de condescendencia. El políticamente correcto, por lo general, es una persona que dice yo no voy a ofender absolutamente a nadie. Por lo tanto, si yo veo una persona que está dentro de estos grupos minoritarios excluidos, entonces voy a hacer todo lo posible para que él se sienta incluido. Ojo con lo que estoy diciendo. Para que se sienta incluido. Cuando eso es parte de una actitud ciudadana, incluso hasta puede estar bien. ¿Por qué? Porque deriva en cosas tan elementales como, por ejemplo, si yo veo a una persona en silla del rodaz, le doy paso o le ayudo. Está muy bien. Porque es un comportamiento que habla muy bien de ti, de tu concepto del derecho humano, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes y empiezan a surgir cosas muy peculiares que ya no tienen nada que ver con la justicia. Uno, se empieza a pensar lo políticamente correcto en términos de preferencia. Y esto se distorsiona por completo. Porque ahora los estados ya no piensan en términos de un trato igualitario para alcanzar niveles de equidad. Equidad quiere decir igualitarios. Ahora el concepto de equidad, para la mayoría de los políticamente correctos, significa preferencial. Los estados unidos son los que han jodido el mundo con ese trato preferencial que han dado preferencial. Los estados unidos son los que han jodido el mundo con ese trato preferencial que han dado primero a la comunidad indígena. ¿Saben qué han hecho los gringos? ¿Se han sentido tan mal? Primero los canadienses y después los gringos. Han dicho, sí, durante 500 años hemos explotado a la población indígena, los hemos reducido, les hemos quitado su hábitat y los hemos convertido en comunidades de borrachos. El nivel de alcoholismo en las comunidades indígenas era tremendo. Es verdad, nosotros hemos hecho eso. Mis abuelos han hecho eso. Entonces, ahora, pobrecitos, ellos que se están quejando, hay que compensarlos. ¿Cómo les compensamos? A partir de este momento, si hay una organización indígena que quiere tener un negocio legal en Canadá y en Estados Unidos, no paga impuestos. No paga impuestos. Y listo. El 70% de los casinos en Canadá y en Estados Unidos son negocios administrados por comunidades indígenas que no pagan impuestos. Exactamente, exactamente lo mismo que ha hecho el MAS con, por ejemplo, los comerciantes o los cocaleros. Sí, durante tanto tiempo hemos explotado o estas son poblaciones minoritarias o sí están en situación de riesgo, entonces nos sentimos tan mal, hay que compensarlos. Pobrecitos, tanto mal que han sufrido que ahora no paguen impuestos. ¿Eso es equidad? ¿Eso es justicia? ¿Qué piensas? Exacto, es preferencia. Equilibrio. Entonces, en tema de impuestos, aunque los ejemplos que les estoy dando pueden ser aislados, en realidad no, chicos. En todas partes del mundo hay grupos que buscan ser liberados del pago de impuestos porque pertenecen a una comunidad excluida. de algo. Primer punto, silencio. Segundo punto, en Estados Unidos ahora es la norma. Aquí todavía no, aunque ya está empezando. Preferencia para los puestos laborales. Javier Marías cuenta su propia anécdota. Javier Marías es un pensador, escritor y filósofo español, acaba de morir hace poco, uno de los más capos del mundo. El tipo tiene una maestría, español, acaba de morir hace poco, uno de los más capos del mundo. El tipo tiene una maestría, perdón, tiene un doctorado en la Sorbona de París en literatura comparada y un doctorado en la Universidad de Oxford de literatura comparada. De repente, dice él, me voy a los Estados Unidos porque sé que en la Universidad de Harvard están convocando a un concurso público para presentarse a la Cátedra de Literatura Latinoamericana de Harvard. Entonces, yo voy a presentarme a ese concurso de méritos con mi currículum que dice, soy doctor de la Sorbona, doctor de Oxford en literatura comparada, hace 40 años que doy clases en la Universidad de Salamanca. Aquí está mi currículum. El tipo o el comité que evalúa eso recibe el currículum. Una maestría pero que es negro. Una señora de 70 años que es una señora subida de peso y está en silla de ruedas. Y un jovencita, una jovencita mujer que es miembro de la comunidad LGBT. Entonces, reciben los currículums de los cuatro aspirantes y los comités evaluadores ya no evalúan el currículum. Su lógica es la siguiente. A ver, me conviene como institución elegir a un profesor de color, así la comunidad de color no va a reclamar de que estoy siendo injusto y estoy eligiendo a un blanco. Pero también me conviene elegir a una mujer para que los movimientos feministas no digan que en esta universidad se elige puro hombres. Y también para que los movimientos feministas no digan que en esta universidad se elige puro hombres. Y también me conviene elegir una señora con sobrepeso en silla de ruedas para que las comunidades de discapacitados no se quejen de que aquí preferimos a las personas que no tienen discapacidad. Entonces, es una crisis para el tipo que tiene que elegir a quién elijo. ¿A quién elijo? Pero el que está afuera es el doctor el que sabe porque es blanco porque es de rasgos europeos. Entonces, lo ideal para ese tribunal calificador sea que la persona sea una señora negra gorda con sobrepeso y en silla de ruedas. Eso sería el candidato ideal. ¿Qué ha pasado con esto en la preferencia laboral? Básicamente, ya no importa tu currículum. Importa al grupo etario al que perteneces. Y de hecho, en muchas instituciones, sobre todo en las instituciones públicas, solamente por el hecho de ser mujer ya te consideran o ya tienes valoración más que por el hombre. ¿Para qué? Para que la gente no diga, para que no comente, para mostrar al mundo que yo actúo con equidad. Pero poco a poco esta acción políticamente correcta nos está llevando a dejar de lado las verdaderas aptitudes. Yo les cuento una cosa una cosa chicos. Esto experiencia personal. Cuando entro a trabajar a la alcaldía, ya mengueños, fue denunciada al menos 28 veces. Tenía 28 juicios. 28 juicios por corrupción. Esos juicios estaban en pleno proceso. En uno ya había salido una sentencia que la doña había pelado. la doña literalmente era una delincuente. Entonces cuando entra la nueva gestión a la doña la cese en sus funciones y le dice no vas a volver hasta que resuelvas tus problemas legales que es lo que dice la ley. Pero lo único que ha tenido que hacer la doñita es ir a la prensa y decir me están votando y yo que soy discapacitada no tengo como defenderme y toda la prensa la pobrecita le están votando le están excluyendo por discapacitada no se trata de ser malos no se trata de ser incorrectos más bien se trata de defenderme y toda la prensa ay la pobrecita le están votando le están excluyendo por discapacitada no se trata de ser malos no se trata de ser incorrectos más bien se trata de ser correctos ¿les parece justo eso? es tan absurdo este concepto de políticamente correcto como lo toma la gente que realmente por el hecho de ser o de pertenecer a una de estas minorías crees que tienes preferencia para todo incluso sobre la ley ahí estoy discapacitado entonces estoy sobre la ley ¿qué tal bonito? ¿qué tal mamada? ¿qué tal engaño conceptual? tercero hay una ley en Bolivia que exige que en todo proceso de elección haya paridad es decir que exige que en todo proceso de elección haya paridad es decir que el 50% de tus candidatos tienen que ser hombres y 50% mujeres es una ley del Estado ¿por qué esta ley es absurda? a primera vista es buena pero ¿por qué es absurda? son un criterio porque no ven el conocimiento que puedan tener lo que busca la norma es de ser 50% hombres y 50% ustedes sepan o no sepan pero la ley no te dice qué tipo de profesional tienes que ser o qué perfil tienes que tener a la ley le interesa que sea 50% eso es lo que puede denominarse como tergiversación de la paridad lo peor es que los movimientos feministas son los que proponen esto y se quedan contentas basta que un partido cumpla con el 50% a los movimientos feministas les interesa quiénes son esas mujeres no le interesa un culo basta que cumpla el puto 50% eso no es hacer una sociedad mejor eso no es hacer una sociedad paritaria eso no es hacer una sociedad con equidad eso es simplemente imponer un porcentaje nada más que eso y por último que se impone también este criterio preferencial en torno a las leyes la ley y por último que se impone también este criterio preferencial en torno a las leyes la ley 342 creo que es famosa también conocida como la ley del feminicidio feminicidio es una ley que castiga a las personas que cometen feminicidio diferenciándolas de las que cometen cualquier otro homicidio el principio de la ley es el siguiente las personas las personas que cometen feminicidio merecen de acuerdo a la gravedad del homicidio la pena máxima que establece la ley tienen que tener más condena que otra persona que es un homicidio homicida a secas según esa ley una persona que mata un hombre es menos culpable que una persona que mata una mujer eso es justicia según esa ley el principio de esa ley es que el feminicidio es un crimen mayor que cualquier otro homicidio es más grave aún que el infanticidio o que el parricidio y esa es la sociedad en la cual todos empezando por los medios de comunicación el estado las ONGs los movimientos feministas la universidad aplaude y dice que si das como se merecen porque son más criminales que los otros pregunten chicos averigüen desde que hay esa ley pregunten a cualquier feminista si los feminicidios han aumentado o han disminuido han subido en un 14% no es que en esencia por favor quiero dejarlo bien claro no es que en esencia ninguno de estos grupos no tenga razón en sus reclamos y en sus demandas si que lo tienen pero están equivocados absolutamente en el camino que están siguiendo porque porque lo que están pidiendo estos grupos ya no son derechos humanos son derechos para mí derechos para mi grupo etario derecho para mí porque soy indígena derecho para mí porque soy negro derecho para mí porque soy mujer porque soy mujer y eso no es derecho humano eso no es universalización del derecho es una total tergiversación del derecho humano entonces básicamente lo políticamente correcto no es más que una hipocresía que no busca una sociedad más justa más tolerante más inclusiva lo políticamente correcto lo que hace es fragmentar la sociedad por sectores derechos de la mujer a ver derechos de los indígenas no debería haber eso porque ya hay una ley mayor que se llama derechos humanos que dice todos somos iguales lo políticamente correcto entonces se dan cuenta es peligroso cuando tergiversamos el sentido de equidad porque esto ser preferencial con alguien no es equidad porque esto ser preferencial con alguien no es equidad nadie merece preferencia en una sociedad que asume la noción de derechos humanos nadie tiene que tener derechos preferenciales porque si no vuelves a lo mismo nadie puede ser compensado por una historia que ha pasado así lo políticamente correcto con esa lógica de no ofender se ha inventado otra estupidez que es aplicar la norma de lo políticamente correcto al lenguaje lo que hoy día es el lenguaje inclusivo busca básicamente la inclusión de todos dentro del esquema del lenguaje que quieres dime bueno dice hemos más o menos viendo esto de lo políticamente correcto si bien ha empezado como un tipo de movimiento o de fenómeno que ha tratado de ayudar a las minorías excluidas para poderlas ser reconocidas ante la sociedad digamos en este caso privilegiada podemos también notar que perjudica incluso al desarrollo de estas minorías excluidas para que ya no sean tan excluidas ¿por qué? porque hay un término también que se ha creado que es el racismo a la inversa ¿por qué? porque ya no solamente quieren sentirse como minorías ya no solamente minorías excluidas sino que todo el mundo quiere ser minoría excluida porque va a recibir de alguna u otra manera un trato preferencial y no es como tal de que todos puedan ser igual y ser algún tipo de consenso o algún tipo de movimiento en el que se pueda desarrollar para que todos puedan ser reconocidos ya estoy de acuerdo contigo se los voy a traducir lo que dice la Michelle porque solo yo le puedo entender y dice tal vez también podríamos ver de que en realidad esto si llegamos desde el comienzo es en realidad al estado a quien no le interesa de que sea reconocido el ciudadano o la persona como tal sino lo que le interesa es poner contentos a todos o en este caso callar a las minorías excluidas con este trato preferencial para que ya no hablen para que digan ya aquí está aquí tienen puede ser por un lado pero por el otro pasa lo siguiente vamos a poner el caso del país hace 14 años el MAS llega al poder con un discurso políticamente correcto que logra la simpatía de la gran mayoría del país la gran mayoría del país 60% es la gran mayoría ¿no es cierto? ¿en qué momento el MAS empieza a perder el apoyo de las clases medias? en el momento en que convierte su discurso políticamente correcto en un discurso de confrontación ¿qué es lo que ha hecho el ex vicepresidente? ir a las comunidades indígenas y decir los blancos nos quieren matar los blancos son tal cosa los blancos están haciendo tal cosa los blancos te van a quitar tal cosa si se va el evo el sol va a llorar la luna va a palpitar ¿no ve? ¿se acuerdan? ¿no ve? ¿qué es lo que ha hecho entonces ha cambiado el discurso de políticamente correcto o lo ha tergiversado por el discurso de ahora y en ese sentido lo que ha ocurrido es básicamente que ha habido una polarización cuando tú lo políticamente correcto lo conviertes en venganza entonces estás cayendo en lo mismo y eso es lo que pasa con los indígenas pasa con el feminismo etcétera dime esos grupos excluidos al buscar la inclusión y al buscar en su historia el sufrimiento han caído en la polarización como bien dijo ¿no? sí pero están cayendo en lo mismo que ellos han explicado exacto lo que acabo de decir es decir que si no pertenece a los negros a los indígenas a los discapacitados ellos no incluyen a otros exactamente es lo que acabo de decir es lo mismo a la inversa ¿no es cierto? es básicamente lo mismo pero volviendo al tema del lenguaje el lenguaje va a reflejar básicamente según estos grupos según lo políticamente correcto el lenguaje representa también la exclusión y el lenguaje representa disminuir a las minorías ¿cómo empieza esto? básicamente con decir no se puede designar es ofensivo designar a las personas a través de sus características físicas por lo tanto decirle a alguien sordo o cojo o manco o ciego es excluyente entonces ¿qué hacemos para eso? compensaremos ¿cómo compensamos? nos inventamos términos eufemísticos o sea en vez de ciego es con discapacidad visual ¿no es cierto? se han inventado el término de discapacidad para sentir esta persona tiene discapacidad visual discapacidad para caminar etcétera etcétera más allá incluso a grupos a sectores está mal decirle a una persona negra tienes que decirle discapacidad para caminar etcétera etcétera más allá incluso a grupos a sectores está mal decirle a una persona negra Tienes que decirle afro boliviano No puede ser negra ¿No? O persona de color De color negra Porque está mal Si le dices a una persona negra Le estás insultando Si le dices al indio indio Lo estás insultando Si le dices al viejo viejo Lo estás insultando Entonces hay que decirle Adulto mayor ¿Conocen algún puto adulto menor? ¿Conocen esa mierda o no? Por favor muéstrenme un adulto menor En ese eufemismo que nos parece tan chistoso Para la mayoría de la gente no es chistoso Está bien Por ejemplo decir Voy a agarrar la literatura Y lo voy a traducir al lenguaje Políticamente correcto Para no ofender a nadie Entonces voy a agarrar el principito Juro por mis hijos Y voy a cambiar todo el principito Para hacerlo en lenguaje Políticamente correcto Imagínense Cambiarle solamente el título A la novela El jorobado De Nuestra Señora de París ¿Qué va a decir? El señor con discapacidad En la espalda Feo De Nuestra Señora de París Es un absurdo Es un absurdo chicos Es un absurdo Llegado Silencio por favor Llegado al colmo ¿Por qué? Porque la literatura y el lenguaje No lo puedes tú adaptar a un contexto Cuando el lenguaje no es de uso común Porque para la gente común El sordo sigue siendo Y toda su vida La gente común Le ha dicho al sordo Sordo Y el sordo ha dicho ¿Qué? ¿Se identifica? O sea Básicamente En ningún momento de la historia Silencio chicos En ningún momento de la historia Definir a alguien por su color Por su raza Ha sido ofensivo Por eso Tiene una función Es adjetivo Pero de repente Esto se vuelve tan de moda Que se asume como correcto Hablar esa imbecilidad Y lo mismo pasa Cuando esta noción Del lenguaje inclusivo Lo asumen Los movimientos feministas Y te dicen Es una barbaridad Que sean excluidos Del lenguaje históricamente Y en vez de decir Los Deberíamos Esta noción Del lenguaje inclusivo Lo asumen Los movimientos feministas Y te dicen Es una barbaridad Que sean excluidos Del lenguaje históricamente Y en vez de decir Los Deberíamos decir Las O les O les Ahora Peor todavía Pero es Chicos Pásense Por favor O sea Pásense el trabajito Esta noche De entrar al Google Buscar la constitución Política de Venezuela Que ha sido Que ha sido Escrita En términos Políticamente Correctos Del lenguaje inclusivo O sea Todito En la constitución De Venezuela Es ¿No? Cuando dice Artículo primero El presidente O la presidenta De Venezuela Puede designar Al ministro O a los ministros De desarrollo O de desarrollo Al estudiante O al estudianta A ver Cuánto Cuánto tiempo Contróense el tiempo Cuánto tiempo Aguantan Leyendo Esa porquería Por el solo hecho Por utilizar El la Y el los Además Pónganse A pensar eso Pónganse A pensar el eso El otro día El martes Hemos socializado La transformación Curricular Una hora Explicando La porquería Viendo cuáles Hay que cambiar Qué cosas La única crítica Que ha habido Es ¿Por qué dice El comunicador Y no la comunicadora? Es la única crítica Que ha habido En toda La exposición Está bien Es buena crítica Si quieren Si ustedes quieren Asumir eso Está bien Pero Hablar así Por el momento Es opcional El Estado No te puede Obligar Hablar así El colegio No te puede Obligar Hablar así Tu profesor O la constitución Política O la transformación Curricular No tienen Necesariamente Porque hay un organismo Superior a todos Que se llama Real Academia De la Lengua Que te dice Esto es el habla Y esto no ¿Cómo funciona La Real Academia De la Lengua? Funciona En base Al uso De las palabras Entonces Para que una palabra Sea aceptada Y reconocida Tiene que tener Un uso generalizado Por ejemplo La palabra Makurka Está En el diccionario Porque hay Una cantidad Enorme De ciudadanos Bolivianos Que la utilizan Y que la entienden Hace mucho tiempo En cambio Este lenguaje Inclusive Yo incluso Puedo hablar así Si quieren Pero nadie Me puede obligar A hablar así Por una sencilla razón Porque el uso De eso Es absolutamente Elitista De un grupito De personas De las ONGs Y feministas De ONGs Jailonas Que han dicho Así hay que hablar Y si no Vayan a la cancha No vayan a la cancha Vayan a la cancha Y hablen así En lenguaje Inclusive A ver si no Los mandan a la mierda Claro El problema Está Que A ver El problema Está En que Pese a las buenas Intenciones Que puedan tener Estos movimientos No han sabido Penetrar En el sistema Educativo Y por lo tanto No han logrado Convencernos De esto Y cuando nos Quieren imponer Leyes Cuando nos Quieren imponer Lenguajes Hay gente Que se imputa Cuando el movimiento Feminista Llegue Al sistema Educativo Entonces Probablemente Las cosas Cambien Pero mientras Se queden En grupitos Que creen Que tienen Que imponer Leyes Porque pertenecen A una ONG Y que te pueden Obligar A ciertas cosas Porque ellas Consideran Que están bien Mientras sea Una élite Ahora chicos Hablar así Es una opción No ofende A nadie Ni le hace Mal a nadie A mi no me hace Mal que hablen así Lo que no pueden hacer Es imponer Y obligar A que se hable así Es una opción Cuando eso Entiendan Entonces Vamos a hablar De democracia Vamos a hablar De inclusión ¿No? Y vamos a hablar De tolerancia Porque ahorita Porque ahorita Lo que pasa Con los movimientos Políticos Correctos Es que te quieren Imponer Cosas Imponer lenguaje Imponer leyes Imponer discursos Imponer formas De vida Y con esto Y con esto Terminamos A tal punto Que esta manía De lo políticamente Correcto Deriva En esta cultura De la cancelación Si no cumples Estos estándares Te cancelo Eso Se ha dado A relucir Sobre todo Y particularmente Cumples estos estándares Te cancelo Eso Se ha dado A relucir Sobre todo Y particularmente En el cine En el cine Entonces Una persona Por ejemplo Woody Allen Ha dicho Cosas En sus películas Que han sido Ofensivos Para ciertos grupos En este caso Para las feministas Las feministas Asumen y dicen Machista Patriarcal Violador Hijo de puta Hay que cancelar Y prohibir Todas sus películas A partir de ahora Nadie va a ver Sus películas Cagó Woody Allen Y lo peor Es cuando te dicen Una película De los años Treinta Como lo que El viento Se llevó Muestra a los negros Complacientes De ser esclavos Esa película Es políticamente Incorrecta Que se cancele Muestra una imagen Negativa De los negros Cuando hace tocar A los gatitos Jazz Y los muestra Flojos y ociosos Entonces está dando Una mala imagen Del negro Una película De los años 50 Entonces Hay que cancelar Dejate de joder Tú no puedes Meterte Con criterios Estéticos A criterios Políticos Me explico Chicos ¿Saben quién es Ingmar Berman? Ingmar Berman Probablemente Sea Entre los dos O tres Más grandes Directores De la historia Universal Del cine Nadie Va a negar Eso nunca Por suerte Ahorita no se han metido Con él Porque La mayoría De los políticamente Correctos Son analfabetos Entonces no conocen Muchas cosas Y por suerte No se han metido Con él Pero es un gran director Un director Que ha hecho obras Como el séptimo sello Por favor No se han metido Con él Pero es un gran director Un director Que ha hecho obras Como el séptimo sello Por favor Por ejemplo Que es un monumento Sobre la filosofía De la muerte O películas Tan extraordinarias Como Fanny y Alexander Que han dejado Una contribución Al cine En oro ¿Ya? En acto Era del partido nazi Es como si yo dijera Ah este hijo de puta Era del partido nazi Entonces Hay que cancelarlo Eso mismo Pasa con Selin Otro de los grandes escritores Eso mismo Ha pasado con Wagner Uno de los grandes Compositores de música Han sido tipos Que básicamente Eran malos tipos Pero artistas geniales ¿Cómo vas a evaluar el arte? Por lo que es el artista Es absurdo Es estúpido Vas a evaluar el arte Por lo que es el artista Es absurdo Es estúpido Va en contra De la norma del arte Pero como eres políticamente correcto Ah si este es malo Si este es malcriado Si este es maleducado Entonces hay que cancelarlo Dime hermano ¿Quiere decir que ahí entras De separar a la artista ¿No? Claro Exactamente O sea Tu no puedes juzgar el arte En función De lo buena gente O lo mala gente Que sea el artista Porque en ese caso Christian Castro Sería el mejor artista Del mundo Por ser buenito Por donar sus conciertos A los gentes pobres Aunque cante una caca Y componga peor Entonces chicos Todo esto es debatible Todo esto además Es fraccionable Y analizable Por partes Y la obsesión Significa Que se ha vuelto Una polarización Así como hay tipos Que se van a rasgar La vestidura Y van a decir Hay que eliminar Todo lo políticamente correcto Malditos desgraciados Los defensores De lo políticamente correcto Van a hacer lo propio Y entonces no hay equilibrio No hay sociedad No hay racionalidad Todo se va al carajo Y esto es fruto también De lo que dice John Gray La muerte de las utopías Para su examen Me van a agradecer El tema de la muerte De las utopías De Gray Es un tema clave Es la parte de la cadena Más importante Que desencadena Los temas Uno En desorden De lo políticamente correcto Dos De los pánicos Ya De lo políticamente correcto Dos De los pánicos morales Tres De la sociedad Del espectáculo Cuatro De la religiosidad ¿Algo más que se les ocurra? Que hemos visto después Todos estos temas Se desprenden De la muerte De las utopías Cuidadito que en el examen Les pregunté ¿Qué relación existe Entre el fenómeno De lo políticamente correcto Con la muerte De las utopías Y no me contesten Para estudiar Establezcan Esas relaciones Pregunta de examen Si todos estos últimos temas Que hemos estado viendo Se desprenden De la muerte De las utopías ¿De qué temas Se desprende La muerte? ¿Qué? Por ahí va La sociedad precaria Es consecuencia de Correcto Neoliberalismo El neoliberalismo Es consecuencia De dos fenómenos concretos ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles dos temitas Se desprenden Del neoliberalismo? Si ahí de amarillo ¿Creerías decir algo? No Se van a tirar lindo Ya sé qué preguntarles No Si ahí de amarillo ¿Creerías decir algo? No Se van a tirar lindo Ya sé qué preguntarles Hay un ñato Que se llama Emanuel Y otro Que se llama Rico Al pedo están ¿No? ¿Estás adivinando? El neoliberalismo Lo hemos desprendido En dos temas La teoría de Wallerstein Del capitalismo mundial Y la teoría de Beck De La frasilianización Del trabajo El nuevo mundo feliz Esos dos temas Dan como resultado El tema